Está por comenzar la Semana del Arte en la Ciudad de México, y el artista español Ocuda San Miguel se suma a ella con su exposición Metamorfosis, una experiencia inmersiva llena de colores y psicodelia que salen del interior de este artista visiblemente influenciado por el surrealismo de Dalí y el colorido de Warhol. Ha intervenido importantes edificios y construcciones con cientos de colores en más de 80 ciudades alrededor del mundo, en donde plasma el mundo desde su visión. Pinturas, esculturas monumentales y murales tapizan las paredes del Fronton México en la Alcaldía Cuauhtémoc. El artista recrea en cada pieza el mundo de sus sueños a través de sus figuras geométricas y patrones multicolores, en esculturas producidas por las manos de artesanas y artesanos mexicanos específicamente para esta exposición. Encontrarás piezas artísticas como Skull House, una enorme escultura de 10 por 6 metros en forma de cráneo que cuenta con todas las amenidades necesarias para que puedas vivir dentro de ella. Esta pieza es única en el mundo. La exposición estará hasta el 12 de marzo, de miércoles a domingo con un costo de 250 pesos. Miércoles y jueves hay promoción de 3x2 y los niños menores de 12 años no pagan. Hola amigos, os mando saludos para UNO TV. Sobre todo os invito a que vengan al Fronton México a disfrutar del show Metamorfosis. Está hasta el 11 de marzo. Besos para todos los mexicanos. UNO TV